Es una excelente noticia en primer término que encierra una inmensa responsabilidad y una gran oportunidad también en la medida en que se responda a la altura de lo que exige un evento de esta magnitud aprovecharemos o no de la oportunidad y la oportunidad de los panamericanos es una oportunidad para mejorar evidentemente nuestra infraestructura deportiva nuestras condiciones de transporte y de comunicaciones pero por sobre todas las cosas debería ser una gran oportunidad para mejorar nuestro deporte No, no es suficiente pero cuando no se empieza no se avanza entonces los panamericanos tienen que ser el motivo esencial y principal para dar un vuelco total y una revolución a lo que significa el deporte en nuestro país y a la responsabilidad y al rol del Estado en esa tarea Lo que haya que hacer de aquí hasta el 2019 para potenciar el trabajo de los deportistas de proyección para que aquellos que están en condiciones de competir representándonos en ese momento tengan toda la posibilidad de tener a los mejores entrenadores de nada nos sirve organizar unos lindos juegos con escenarios bien bonitos si no tenemos ninguna presencia en el medallero y no pretendo que Perú esté arriba en el tablero del medallero pero sí que tenga protagonismo 2019 tiene que ser un punto de referencia porque ahí son los panamericanos en Lima pero la revolución deportiva tiene que tener una meta que vaya más allá de 20 años y que no dependa de los gobiernos de turno que no dependa del tinte político del gobernante de momento que no sea una cuestión coyuntural que sea una decisión política del Estado porque eso es bueno para la población claro, yo en este momento puedo decir no, los panamericanos van a dejar un legado impresionante en infraestructura nos van a dejar condiciones viales mucho mejores los panamericanos nos van a dejar infraestructura para las comunicaciones de manera ideal y nos van a sentar las bases para organizar más eventos próximamente sí, todo eso, si las cosas se hacen bien pero si las cosas no se hacen bien y si la oportunidad se pierde y caemos en improvisación y se trata de salir de la responsabilidad de la mejor manera posible y lo más baratito posible el legado no va a ser demasiado importante depende cómo se hagan las cosas la oportunidad está cómo la afrontemos es lo que va a determinar lo que llegue después y es lo que va a decir que va a decir